¡Mamá! ¿Qué pasa? Tuve una pesadilla Ay, nena Recuéstate y cuéntamelo todo Sé que suena absurdo Pero soñé que venía Darkita Y me robó mis dibujos y... ¡Ah, Darkita! ¡Rápido, te doy escopeta! ¡Hay que te pruebas ventanas! ¡Bart! No quiero asustarte, pero tal vez Darkita Kawaii, Darkita, esté en la casa